¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, yo soy el Chef Ed y junto con Clemente Yax les vamos a dar una deliciosa receta de tinga de pollo fácil y buenísima para aquellos que estamos en casa. Lo que vamos a necesitar de los ingredientes es 4 jitomates maduros y un ajo para nuestra salsa, media pechuga de pollo cocida y previamente deshebrada, media cebolla fileteada, unas cuantas hojitas de laurel y por supuesto unos ricos y deliciosos chupotles Clemente Yax. Y bueno, para hacer nuestra salsa, lo único que tenemos que hacer es en la licuadora agregar los jitomates, los pueden partir un poquito para ayudar a la licuadora, agregar el ajo y los chupotles Clemente Yax. Yo tengo estos, pero también pueden conseguir los que vienen en lata y vienen un poquito más grandes. De estos que ya vienen molidos, vamos a ocupar unas 2 cucharadas, pero también depende si les gusta el que tiene mucho. Entonces, yo ya tengo el puré hecho y lo que voy a hacer es agregar los chupotles a la salsita previamente hecha y los voy a revolver muy bien. Yo le voy a echar unas 2 cucharaditas para que quede delicioso. Son muy fáciles de ocupar y para esta temporada buena, que rica es la piña de pollo, un platillo mexicano que a todos nos encanta. Entonces, ya que tengo listo el puré de tomate, lo que voy a hacer es llevarme la cebolla y la vamos a acitronar en un sartén con unas 2 cucharadas de aceite. Ok, después de esto me llevaré el puré de tomate y el pollo. Acompáñame para ver cómo se hace. Ok, aquí ya tenemos el sartén caliente con un poquito de aceite. Entonces, vamos a agregar la cebolla y esperar que se acitrone, que es acitronar, que la cebolla se vea clarita. Ok, la vamos a mover un poco de esta manera y desprende unos aromas deliciosos. También se olvidó traer el laurel. El laurel es la esencia de la tiña de pollo, es lo que en verdad le da ese saborcito que hacemos. Vamos a ver cómo se sigue haciendo la cebolla. Ok, ya tengo aquí el laurel. Todavía no lo vamos a echar. Bueno, entonces, vamos a seguir acitronando la cebolla a fuego medio. Ok, le quede bien rita, suavecita. Y bueno, es que la cebolla le da ese saborcito y ese olor casero y hace que, digamos, ¡ah! ¡Qué rico huele! Ok, huele como a comida de abuelita, comida hecha con mucho amor. Así es la comida también hecha completamente de gas. Ok, ya que está nuestra cebolla muy bien acitronada, vamos a agregar nuestro laurel, ¿qué rico es el laurel? Y agregamos nuestro puré de tomate con chipotles clementales. Entonces, agregamos todo, todo, que no quede nada. Y movemos un poco. Ya que el puré de tomate cambia de color, vamos a agregar el pollo. Todavía no está. Ok, vamos a esperar un poquito más. Aquí podemos subir un poco a fuego alto para que, pues, quede muy rico nuestro puré. En este momento podemos agregar un poquito de sal. Y seguimos moviendo hasta que nuestro puré haya cambiado de color. También, al final, van a poder acompañar con unas deliciosas tostadas y o unas tortillitas que, bueno, y ahí pueden agregarle un poquito más de chipotles para darle más sabor. ¿Ok? Ya que está esto, ya que está casi rojo completamente, es momento de agregar el pollo. El pollito, para hacerlo, es muy, muy fácil. No tienen que abrirlo por unos 25 a 30 minutos con agua hirviendo, unas hierbitas de olor, le pueden poner un ajo, sal y realmente queda bastante bien el pollito de cerrar. Ok, es momento de agregar el pollo y vamos a seguir moviendo nuestra pinga. Ahora sí, vean qué rico va a quedar. Aquí no se le antoja. Es algo muy fácil. La verdad, no nos toma más de 30, 40 minutos. Realmente, lo que más se tarda es cocer el pollo. Pero ya que está esto, se desmenuza, se integra con el puré. Muy rico el puré fresco, por favor. Hay que usar vegetales frescos. Pero si no tienen, no se preocupen, pues bueno, pueden ocupar también puré de tomate. Lo consiguen en cualquier supermercado. Y, como menciono, los chiles chipotles también los pueden ocupar ya molidos, como tienen en esa presentación de Clemente Yax. ¿Qué tal? Ya está nuestra pinga de pollo y ¡ay! ¡Qué rico huele! Vamos a pasar, ahora sí, a hacernos una deliciosa tostada de pinga de pollo. Para probar la receta con nuestros amigos de Clemente Yax. ¡Listo! Ya quedó nuestra pinga de pollo. Ahora sí, vamos a probarla. Mmm, se ve buenísimo. ¿Qué les pareció? Muy fácil, ¿no? Fácil, rápida y deliciosa. ¡Está buenísima! Espero que les haya gustado. Síganos en las redes sociales. Y esta es una receta más con Chejer y Clemente Yax. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!